Muy buenas tardes amigos de Noticias PBC, Morilia Trejo, transmitiendo completamente en vivo la marcha del 28S, el día de acción global por la abolición de la penalización del aborto. Esta es una acción que se está llevando a nivel América Latina y aquí en México. En estos momentos se está realizando aquí esta marcha por todos los colectivos que existen aquí en la ciudad. ¡Aquí nos ven! ¡Nosotras decidimos! ¡No hay aborto legal! 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 ¡Ahora que quince dos veces! ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que quince dos veces! Eroba, buenas tardes. Para Noticias PBC, Morilia Trejo, ¿qué nos puedes compartir de esta marcha y del movimiento que están haciendo en estos momentos? Sí, mira, estamos aquí en la marcha, estamos llegando hacia los árboles. Al final vamos a tener un conversatorio, vamos a tener un poco de talleres en el marco legal y jurídico del aborto legal. Muy bien, ¿cuántos son los colectivos que están participando en estos momentos? Somos tres colectivos de puertos feministas, Bahía Cáceres y Bahía Violeta. Muy bien, ¿la invitación todavía para que se acerquen? Sí, vamos a estar ahí en los árboles al finalizar y vamos a estar ahí un buen rato para compartir, dejar experiencias y comenzar con la, para lograr que la iniciativa llegue al Congreso y darle seguimiento. ¿Cuál sería entonces el objetivo de esta marcha? Pues para la gente que todavía no entiende qué es lo que se está buscando. Claro que sí, mira, la idea es que esto pues impulse a los nuevos diputados y las nuevas diputadas que van a entrar a esta nueva legislatura del Congreso de Calixto, porque es un tema más allá de la redención, más allá de la moralidad, es un tema de justicia social y salud pública que queremos abordar. El aborto va a seguir sucediendo, sea legal o no sea legal, porque queremos que se acerquen clandestinos y que se lleve a cabo pues con las condiciones salubres y de seguridad necesarias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, aquí estamos. Pues ya estamos escuchando cuál es el objetivo de estar marchando en estos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pentejo no! ¡Pentejo no! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Yo decido! ¡Tengo autonomía! ¡Yo soy mía! ¡Pentejo no! ¡Pentejo no! Pues estamos escuchando en estos momentos las consignas de todos los colectivas feministas de aquí, de Puerto Vallarta. Pues en estos momentos se está llevando a cabo para los que se van reuniendo a esta transmisión por la acción global del 28S para un aborto seguro, legal y gratuito. Sabemos que ya se han estado llevando delante de senadores y en diferentes estados estas aprobaciones para que sea legal y deje de ser penalizada esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Pues estamos viendo en algunos carteles que piden pues la despenalización de esta práctica como una garantía de seguridad y de salubridad para las mujeres, ya que se tiene registrado pues gran cantidad de muertes por esta práctica clandestina aquí en México. El Estado garantiza y la Iglesia no se mete, ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar, ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar este sistema patriarcal! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar este sistema patriarcal! ¡Las mujeres deciden! ¡La sociedad respeta! Pues esto es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en esta marcha por el Día de Acción Global para la despenalización del aborto en México. Seguiremos llevando más información más adelante. Las dejamos con esta consigna Morelia Trejo informado para Noticias TV. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!